Disfruten el evento En Inglaterra y además, y por si fuera poco, un auto muy 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 divertido para conducir Aunque ya es lo que es muy bueno para la ciudad, realmente cuando tengan el gusto de probarlo Se van a dar cuenta, hay tecnologías y prestaciones del motor Especialmente diseñadas para que realmente sea un auto divertido de conducir y una experiencia realmente diferente Van a estar en un auto que realmente llama la atención, van a ver unos minutos cuando lo vean Lleno de tecnología, seguridad y diversión, creo que tiene todo lo que se podría pedir en una SUV Yo creo que una característica adicional que ustedes van a poder conocer es el manejo Es un manejo divertido, es un vehículo que tiene un motor 1.3 turbo No voy a entrar en las características, pero se maneja realmente de manera divertida para que ustedes lo puedan probar Es un vehículo que realmente se disfruta al conducir ¿Qué tal? ¿Qué les parece la nueva Nissan Cashback? Realmente creo que el diseño habla por sí mismo, los colores realmente llamativos Un modelo tan judiciado, tan esperado, finalmente lo estamos lanzando el día de hoy Y para ver más detalles, estoy junto a mi gran compañero Andrés A la solta por la presentación, de verdad, estamos súper emocionados Por fin podemos presentarles y contarles todas las novedades, todos los equipamientos que tenemos hoy día Configurados y equipados en esta nueva Nissan Cashback Que es un vehículo icónico, un vehículo icónico y con mucha historia dentro de su portafolio, ¿verdad? Justamente de historia, Cashback tiene un legado impresionante Fue un SUV que cuando se lanzó, creó el concepto del grosor Dada sus prestaciones y su habilidad en su funcionamiento Un modelo que a lo largo de historia incluso se consolidó a nivel mundial Es un éxito en ventas, un modelo que ha creado el deseo de querer estar en esta categoría de la SUV Correcto, hoy día presentamos la tercera generación del vehículo Es un vehículo que viene a marcar tendencias, es un marcador de tendencias definitivamente ¿Y qué significa eso para nosotros en Nissan Perú? Significa tener un vehículo con muchísima calidad, propia del equipamiento, propia del ensambler de UK Es un vehículo ensamblado de UK, es un vehículo muy divertido de manejar Con un motor nuevo, HR 13 de 1.3 litros, turbo cargado, con 147 HP Es un vehículo también que cuenta con muchísima tecnología de seguridad inteligente Bajo el paraguas de Nissan Intelli Mobility Renovado, líneas más agresivas, pero también sin perder la elegancia de un producto creado en Inglaterra Unos aros de hasta 20 pulgadas que llaman mucho la atención Únicos en su categoría son un tamaño de aros bastante grande Y un auto que también te percibe, es inteligente totalmente O sea, cuando tú te acercas, es capaz de abrirse para que tú puedas ingresar fácilmente Un diseño, la verdad, bastante llamativo Que tiene mucho de herencia de las primeras generaciones que tú mencionabas, ¿no? Sin embargo, también ha evolucionado a la partida frontal con el clásico Big Motion que tenemos hoy día Que además se combina bastante bien con las líneas marcadas en el capó Y con los nuevos paros delanteros LED Esa tecnología LED a mí la podemos encontrar en los paros de grineros y paros traseros Ya estamos hablando de qué es lo que nos provoca Cascade Pero también Nissan, uno de los pilares fundamentales, como sabemos, es la seguridad A través de su pilar de Nissan Intelli Mobility Nosotros nos caracterizamos no solo por seguridad, sino también por tecnología y conectividad Y para eso estamos equipando la nueva Nissan Cascade Hasta tres pantallas en el vehículo Las cuales son el nuevo proyector de información en el parabrisas Directamente del parabrisas Para que nos ayude a no sacar la mirada del camino Llamado Head-Up Display El segundo equipamiento sería la pantalla de hasta 12.3 pulgadas Que tiene tecnología de conectividad CarPlay y Android Auto Y finalmente también tenemos un panel de instrumentos de hasta 12.3 pulgadas En la cual podemos visualizar todas las configuraciones del vehículo Hemos dejado allá otros detalles Detalles, por ejemplo, como el techo panorámico Un cristal que te da más luminosidad Pero también que te da la sensación de que te sientas más full arriba de la luz También otros detalles, por ejemplo, de un sistema de sonido de primer nivel Estamos hablando de un sistema de sonido Bose Hasta 10% de parlantes Ubicado estratégicamente para tener una experiencia musical totalmente inmersiva Y bueno, hablando de un detalle más estético externo del vehículo Muy típico salir de compras Llegar con muchas bolsas Uno dice que va a salir a comprar un par de cosas Pero llegas lleno de bolsas No tienes como abrir la maleta Pero CarPlay nuevamente te entrega esta funcionalidad de un maletero inteligente con apertura automática Y te tengo uno más Veremos también la presentación de la nueva tracción All-Wheat Drive inteligente del vehículo Que cuenta hasta con 5 modos de manejo Estos 5 modos de manejo se van a adaptar según la necesidad de cada camino en el que vayamos Vamos a tener una gama de colores bintona Para todo tipo de productos Esa es una de las mejores alternativas de SUVs en el segmento del mercado peruano Definitivamente esto conjuga varias cosas Conjuga tecnología, conjuga seguridad, conjuga diseño Y además como les decía es algo muy difícil de encontrar en un solo vehículo Deportividad y elegancia Y para también terminar O sea no es solamente mucho equipamiento, mucho diseño Sino que más bien es que es un vehículo que te provoca sensaciones, experiencias de conducción a otro nivel Lo que nos trae esta nueva SUV, la nueva Nissan Qashqai Diseño, tecnología, elegancia y diversión Todo con una sola SUV realmente la hacen algo diferente Lo que nos trae esta nueva SUV Lo que nos trae esta nueva SUV Especialmente a la nueva SUV Va a la nueva SUV Y para también participar Los modelos públicos El vehículo que te representan Lo que te va a dar Cada día Lo que te va a dar Especialmente a la nueva SUV Y para que te guarde Unas personas que te han ayudado Lo que nos trae la SUV La misma SUV Lo que te va a dar Gracias por ver el video.